Ausente y lejos de ti Todo es un rudo penal Todo es bogar como bogan Los náufragos tristes en medio del mar Ausente y lejos de ti Todo es un rudo penal Todo es bogar como bogan Los náufragos tristes en medio del mar Aquel que ausente se haría Sin poderte ver jamás Los crueles de ese engaño Siempre han sido para mí No pienses que yo te olvido Y en la ausencia te dé amar Porque los que se alejan Recuerdos de acá Cuando se van Sin salvación, sin amparo Con la esperanza perdida Pierden los que aman la vida La vida, la vida y hasta el corazón Más yo que he comprendido Que olvidarte no podré Los crueles de ese engaño Siempre han sido para mí Por eso vida mía Por eso vida mía Te dé amar Y te dé amar Porque los que se ausentan Recuerdos de acá Cuando se van Con la esperanza perdida Con la esperanza perdida Con la esperanza perdida